La Perica es un joropo compuesto por Lino Gallardo, profesor de canto, violonchelo y contrabajo, quien nació en Okumare del Tui, Venezuela, en 1773 o en 1774, y murió en Caracas en 1837. Fue amigo personal de Simón Bolívar y formó parte de la Junta Patriótica que luchó por la independencia de Venezuela. En su acompañamiento se usan tres de los cuatro acordes que constituyen la familia básica de acordes para la tonalidad mayor de sol, tal y como se describe en el enlace a nuestro sitio web asociado que se da en la descripción de este video. El acorde sol mayor, correspondiente al primer grado de la escala mayor de sol, tónica. El acorde recéptima, correspondiente al quinto grado de la escala mayor de sol, dominante. El acorde do mayor, correspondiente al cuarto grado de la escala, subdominante. Para el acompañamiento se propone un ritmo de seis por ocho muy sencillo, constituido por seis golpes que se alternan hacia abajo y hacia arriba, con acentuación del primer golpe de cada compás. En esta pantalla se muestran los detalles de la ejecución de la perica. Recuerde que en este canal se usa el color rojo para mostrar el punteo de la melodía y el azul para los acordes del acompañamiento. Para más detalles ver el video que describe la forma de estudiar melodías en este canal, cuyo enlace se da en la descripción. ¡Gracias! ¡Gracias! A continuación usted escuchará y verá la ejecución del punteo de la perica. Al iniciarse la ejecución de la melodía usted verá cuatro puntos negros, cada uno acompañado de un tic, los cuales corresponden a los cuatro tiempos de un compás de 4x4. El acompañamiento debe iniciarse inmediatamente a continuación. Para facilitarle ir directamente a esta sección de acompañamiento, también se ha incluido su localización en el índice de este video. Esta es una melodía de muy fácil punteo. Puede utilizar esta sección para practicarlo. Diviértase. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver este video. Esperamos que lo haya disfrutado. Se ha dado un solo verso de la melodía, pero ésta usa otros versos que se acompañan en forma idéntica, se dan dos de ellos en la descripción.